¿Qué pasa gente? Nuevo video, nuevo juego, vamos a ver qué tal. En este caso vamos a jugar este de One Punch Man, guía de permisos, ok. Este es de estos juegos que te pide que des acceso a tus archivos. Normalmente en el celular no lo haría, pero aquí en el emulador no lo veo tan grave. One Punch Man Road to Hero 2.0 Por lo que sé, este juego es bastante parecido a los Idols que jugamos normalmente. Sin sella, The Walking Dead. Los monitos igual tienen una... son medio chivis. Lo que podemos ver. Vamos a adelantar los textos. Tiene idioma español. Eso es algo bueno. Y aquí vienen las peleas. Entonces aquí nos van a enseñar a pelear. Y ya saben. Que el golpe básico, que la habilidad. Esto y que el otro. Si alguien no ha visto este anime, recomendadísimo, deberían verlo. Es una joya de anime. A ver, empezamos. Nos van a dar al ciclista sin licencia. Y vamos al nivel 1. No sé por qué supuse que nos iban a dar a Saitama, pero pues no. Hasta la habilidad. Y a ver, estábamos peleando contra el cangrejo este que le dio la maldición a Saitama. Al parecer. Me gusta el arte del juego. No es nada nuevo, pero se ven muy bien animados los monillos. Los efectos están padres. Nos subimos a nivel 2. Parece que te has vuelto algo poderoso. Ahora da clic en el botón. Tareas. Hitos. Snake. Nuevo personaje. Personajes. Nos va a enseñar a potenciar. Suscribirte a nivel. Equipar. Saitama y Genos patrullarán la ciudad. Durante este periodo resolverán todo tipo de eventos y recibirán recompensas. O sea, el idol. Vamos a poner este dude y vamos a cambiarlo por este. Se siente bastante bien el juego. Muy bien optimizado. Están limpios los movimientos cuando deslizas a los personajes y demás. No hay tantas cargas como en otros. Uy. Qué buen ulti tiene ese güey. Y aparte es de los chafones. Vamos a ver las recompensas recolectadas. Recibir. Nivel 3. Continuamos. Continuamos. Supongo que después de esta pelea ya nos van a dejar ser libres. Si no, vamos a tener que terminar el capítulo 1. Bueno, ya vimos que el ulti de este cuate nos va a salvar de todas las peleas por ahora. Ahora sí, ya somos libres. Tareas. Recibimos. Recibimos. Y dos. Estos botones. Estos en específico están bastante... Se siente bastante pinche al picarlos. Todo no tiene esa animación de que se aprieta. Pero esos botones sí la tenían. Y entonces se siente lento el picar el botón. Paquetes regulares. Paquetes temporales. No tenemos nada gratuito. Las suscripciones semanales, mensuales. Y los fondos de crecimiento. Típico de todos estos juegos. Cofre diario gratuito. Cofre diario gratuito. Cofre diario gratuito. ¿Y aquí qué me está cargando? Nunca top up en este 1T's game. Solo completar los primeros dos capítulos. Y obtener ese perdón de evento. Anuncio. Tenemos estos botones de guerrilla gratuito. Y si vemos el mínimo. Y si vemos el mínimo. Y si vemos el mínimo, nos va a notar el poder. ¿Eh? ¿Eh? Ya llegará, ya llegará hace un momento. Dominate en PvP. Y ganar más recursos. No se puede nada mejor que esto. Alish. 100 diamantes más. Ok. Después aquí. Intercambio. Ok. Usado para participar en una vez reclutar avanzado. Recolecta 10 para reclutar por 10. Y este. Para reclutar personaje. Recolecta 10 para reclutar. Entonces supongo que este es el especial. Cuesta 750. Ya tenemos 440. Ya acabamos de empezar el juego. Estos los vamos a estar intercambiando. Yo creo. Que es lo que conviene. Regalo de 7 días. Tenemos 500. Ahora sí ya nos alcanza para uno de estos. Vamos a ver qué tal. Estos cuestan 250. Estos cuestan 750. O sea el triple. Pero aquí no nos asegura nada. Y aquí nos asegura al parecer un personaje. Ahorita vamos a ver eso. Y tareas de novato. Día 1, día 2. Hasta el día 5. Y tienes 7 días para hacerlo. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos regresar ahorita. La primera recarga nos da a Metal Knight. Y todo un set. Este. Morado. Supongo que los otros son. Gastando un poquito más. Paquete de novato. Fondos. Bueno. Vamos a eso. Y ahora sí vámonos. Vamos a ver hasta dónde podemos progresar. Antes de poder hacer la primer multi. Y esto se desbloquea hasta el 2, 4. Entonces. Por lo menos vamos a llegar ahí. Aquí ya nos están poniendo a los personajes en diferentes filas. Entonces ya no vamos a poder one shotearlos a todos. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. La ciudad está desbloqueada. Podemos ir ahora. Ahí está. La reclutada. Eh. Reclutar. Ok. Podemos aquí seleccionar las filas. Aquí nos hacen seleccionar la fila 1. Está buenísimo eso. Es como una maquinita expendidora de comida. Mira nos salió el primer personaje. Genos. Buenísima. ¿Qué es esto de acá? Ese es el wish list. Da clic en el botón historia. Atacamos. Atacamos. Ponemos a Genos. Y. Aquí. Vamos a ponerle. Le voy a quitar el equipo de este. Se lo voy a poner a este. Y el sobrante a este. Ya que Genos. Pues supongo que va a ser aquí el. El más chido. Vamos a subirlo a. 10. Y ya nos pide aquí. El primer. Límite. Y nos da la primera habilidad. Límite. Atacamos. Sí. Vamos a ver qué tal es Genos. Si lo malo es que aquí. No le están pegando a Genos. Entonces no está apuntando su ulti rápido. En cambio esta. Sí lo está apuntando. Rápido. Hay que colocarlos. Estratégicamente. Ay wey. ¿Qué fue eso? Completa el. Ah. Aquí están las recompensas por el capítulo. Lo. 20. 20. De esas cosas. Qué buenas recompensas iniciales. nos están dando a ver, vamos rápidamente a la ciudad porque quiero ver algo no queremos recargar a ver, wishlist aquí podemos poner nuestro wishlist personaje de tecnología está puesto Genos personaje de armas de superpoder ¿estará Saitama en alguno de estos? personaje físico este güey me cae bien el morenillo ese, este también sale de la cárcel no sé voy a poner a esta y voy a quitar a este tal vez, vamos a poner a León este también me acuerdo de esos del anime pero no veo a Saitama por ningún lado seguramente es especial Saitama es grado S o algo así pero bueno, aquí podemos reclutar con diamantes aquí podemos reclutar con personajes ah no, este es recluta de armas no, ya vi este es el banner de facción hoy está puesto el banner de facción y si quiero lo puedo cambiar con el costo de diamantes entonces ahorita que no nos interesa esto estos son los diamantitos que voy a estar comprando sorteo misterioso para pasar calabozo 1240 para sacar el sorteo misterioso que yo supongo que va a ser como la rueda estelar en sencilla que es un poquito más avanzado entonces aquí lo que vamos a hacer es intercambio 1 cuesta 250 y podemos cambiar 20 entonces si realmente estamos teniendo aquí un descuento bueno, un descuento de 20 diamantes por invocación al final nos van a descontar 200 diamantes no es mucho pero pues por lo menos nos va a alcanzar para este para invocar una multi un poquito antes vamos a continuar con esto este lo voy a poner acá este lo voy a poner acá y este lo voy a poner acá ok, no supongo que se va a echar esos dos este se debe echar estos dos y bueno, este está ahí de gratis venga quiero que me ataquen a Genos está bien quiero ver su ulti se va a echar estos dos y no hemos podido ver el ulti de Genos ya vamos a acabar este capítulo nos quedan dos niveles ah, si le metí un golpe extra ahí ahí va como que hace un ulti es un counter ahí está el ulti de este cuate no sé si pega en un solo en una sola fila o literalmente le pega todos los del los de la pantalla al parecer le pega toda la pantalla vamos a ver este es el jefe esperemos que cargue su ulti ahí viene y vamos a ver si le pega a todos espero que se puedan desactivar las animaciones de los ultis no, solo le pega a su fila que duro pega este güey nos mató a dos no hay estrellas entonces con solo pasarlo listo Jet Nice Guy nuevo personaje es azulito eh siguiente capítulo ok a ver vamos aquí a canjear ya tenemos una copia de este personaje entrenamiento de novato entre tipos existe un sistema de ventaja el tipo de ventaja causará un 25% de daño extra que hay que revisar donde estaba la gata este güey es azulito entonces hay que pegarle con esta que buen ulti buenísima pasar el 27 para desbloquear nivel 27 supongo eventos vamos a pasar el capítulo 1 tareas poseer 6 personajes mira quien nos van a dar a Saitama ya tenemos 60 fragmentos de Saitama donde esta la mochila fragmentos nah como supongo que todavía no esta no nos van a dejar canjearlo todavía que mal a ver aquí aquí es donde puedes obtener más fragmentos de cada personaje y en el álbum también nos van a dar fragmentos por tener a los diferentes personajes me gusta que se canjee solito eso está muy cómodo y te lleva justo en donde esta el siguiente personaje canjeable viene ahí reclutar dice que ya nos alcanza para reclutar pero no vamos a tirar ahorita esta 2.500 entonces esto es un engaño si quisiéramos intercambiar 10 de estas también nos cuesta 2.500 entonces cual es el descuento intercambio de novato temporizador actual intentos como limitada en sí durante el evento los jugadores pueden intercambiar muchas recompensas ¿cuáles son los cupones de intercambio? el evento de intercambio dura 7 días ¿claro que vas a tener un limite de intercambio? después de marcar la negación de los cupones de intercambio requeridos aparecerá un punto rojo pero estos no son cupones estos son nuestros diamantes entonces ¿dónde está esa recompensa? fragmento de personaje sí, no, 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 no ah mira, acá está usa 100 de estas para encantar ah, ok, ok entonces estos no son fragmentos de Saitama estos son fragmentos VIP aquí vamos poniendo nuestros VIP cuando se llena subimos a VIP entonces esos puntitos del chat van a estar bien castrantes patrullar esta patrullada conviene hacerla hasta el final del día ya cuando vayamos a terminar de jugar vemos la tienda estas cosas que no las recomiendan y están en descuento estos que son cristales de poder ah, estos son como los cristales divinos y aquí podemos intercambiar por personajes esta es como la tienda de 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 coraje justamente pero también está mezclada no, es la tienda de coraje el equivalente este pues vamos a tirar nuestro primer multi a ver que nos sale suerte híjole cuando te hacen escoger filas vámonos con fila 2 ok moradito supongo que es bueno no salió ese ni modo tank top black hole rana man grorivas ok grorivas es el especial por facebook no nos da diamantitos por compartir a ver hitos poseer 10 personajes el siguiente a los 20 eventos recluta personajes 10 veces nada más que hacer aquí pues vamos a subir este a este wey en donde podíamos ver los elementos creo que son de cerca aquí aquí ok los buenos son estos de brillo y estos de como illuminati entonces no tenemos ninguno de esos obviamente pero bueno este elemento tampoco lo tenemos entonces vamos a mejorarlo vamos a dejarlo en 11 también y vamos a ponerle todo su equipo promoción aquí podemos promover a los personajes este wey necesita dos copias y se va a promover ah ok 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 este funciona igualito que o sea tiene la misma manera de enseñarse que el de The Walking Dead que son azules azules reforzados morados morados reforzados etc etc entonces bueno ya tenemos este wey mejorado bueno vamos a subirlo a 10 listo y y y y vamos a activar agorivas listo tareas promover héroes una vez recompensas vámonos aquí entra agorivas supongo que es como un tanque tal vez mmm lo voy a poner aquí enfrente este está bien aquí si nos vamos a ir atacar vamos a ver que tal quiero ver que pasa cuando hay estos no están en la fila de nadie hacia aquí se van hizo dos ataques seguidos el gorivas tiene como un counter o se activa un debuffo creo que vuelve a pegar si daño con tino no envenena este cuate envenena gracias pero no gracias recompensa ahora tenemos estas recompensas de tiempo en línea tarjeta de tipo de personaje elegible cuando consigamos tres supongo que nos va a dar esta también podemos aquí cambiar nuestro avatar cambiar nuestro nombre y saben que deberíamos buscar si hay tarjetas de regalo también tenemos marcos y títulos temas desbloqueado ciudad cannaval verano 2022 le puedes cambiar las fuentes a los daños eso está muy bueno es un buen detalle aquí también tenemos burbujas de chat código de intercambio vamos a buscar los códigos ¿cómo se llama el juego? One Punch Man Road to Hero Road to Hero 2.0 códigos al parecer hay varios vamos a ver cuáles siguen funcionando porque hay muchos que ya expiraron este juego no es tan nuevo código de intercambio no existe no existe este es para nuevos jugadores Hero Ready to Go ahí está mil diamantitos también tenemos este Hero Coming Back mil diamantitos después tenemos otro que es Hero for Fun una multi muy buena y tenemos muchos ya expirados pero muchísimos estos ya van a estar todos expirados desgraciadamente vamos a ver estos de acá abajo si no si desgraciadamente chale eran muchísimos diamantes muchísimos pero hay ya todos estos códigos están expirados entonces pues ni modo si ustedes quieren bueno hay tres esos tres códigos que yo redimí son al parecer ilimitados y pues al parecer están sacando códigos bastante seguido entonces hay que estar al pendiente esto que es recluta 25 personajes de élite mira aquí nos dan Saitama no Marco y Avatar de Saitama no nos dan al personaje entonces nos está marcando vamos a hacer la multi con lo que nos acaban de dar reclutar aquí está nuestra multi vamos a ver que sale vamos a la fila 3 tracas tracas moradito moradito azul puro azul coño Hammerhead hijo de Sky King nos dio pura porquería pero bueno por lo menos nos dieron dos bicicleteros con esos dos bicicleteros vamos a poder subir a nuestro bicicletero de rango y tenemos para otra multi más vamos a la fila 4 a ver si la cuarta es la vencida y si nos sale un S puta otra vez puro verde que dolor los raids están castigados comparte dos veces el juego para obtener de inmediato a Silver Fang como que comparte dos veces el juego ah ya 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 cuando haces las invocaciones tienes que compartir la invocación en Facebook y te da te da la recompensa de 30 personajes Shari y tristeza que no nos tiró nada a ver administración aquí podemos restablecer el personaje a nivel 1 en administración regresamos en descartar personajes es donde podemos descartar a todos los chafita nos da esto y descartar automáticamente ya se van a descartar todos ellos automáticamente y aquí en la tienda podemos usar esas moneditas revertir personaje poseer es cuando lo mismo si te equivocas y subes más de una vez a un personaje ahí lo puedes regresar promoción y también podemos a Jet Nice Guy después tenemos este wey necesita dos de su mismo elemento y sube el nivel estoy viendo como un parpadeo en las luces si se llega a ir la si llega a ir la luz este video va a quedar incompleto desgraciadamente esperemos que no sea el caso ok no tenemos que acabar todo esto tres veces para que nos den la cosa de esta elección tenemos un nuevo personaje nos dieron otro motociclista bueno ciclista vámonos ya a los madrazos quiero ver el ulti de este cuate ya está listo su ulti ah no está puesto automático ok al parecer envenena todo el mapa desgraciadamente le había quitado el automático al parecer vamos a ver y pasando el el 2,4 activamos el skip bueno no el por 2 y el skip cuando pasemos el 3,28 podemos adelantar las peleas porque está maravilloso y si este huele pega a todo a todo el escenario saltar vamos contra vos si pasamos este ya por 2 me gustó mucho la animación de los personajes y esto en serio cerrar personaje primer plano cerrar personaje primer plano al liberar la habilidad activa no se mostrará la imagen del personaje en el nombre de la habilidad eso es lo que no creíamos buenísimo ya no vamos a tener esas animaciones al parecer ok se acaba de desbloquear la prueba extrema ahí está otro de estos y en el álbum muchísimos muchísimos diamantitos por la primera vez que activamos a todos estos y ya fueron todos como andamos de diamantes 1100 bueno ya vimos que este wey está rotísimo entonces lo voy a subir a 20 lo voy a dejar en 41 y listo cuando muere el enemigo de la teoro gorivas aplica corrosión habilidad como un repele además tiene se puede seguir y golpear al enemigo repelido ok ok suena bastante interesante ese monillo aquí nos van a dar recompensas por llegar a 20 y por llegar a 30 y por llegar a 40 mucho dinero vamos a continuar y seguramente se va a pasar mucho más rápido todo este capítulo 2 ya podemos poner por 2 entonces es todo rapidísimo muertos todos es que está maravilloso que se pegue en área que no se limite a un solo a una sola fila creo que voy a poner como no están ganando experiencia después de cada pelea creo si no no están ganando experiencia después de cada pelea entonces lo que voy a hacer es solamente poner a este güey aún puedes colocar los personajes no volverán a notificar hoy que le peguen todos a él se activa su ulti ganamos boom GG y así están mucho más rápidas las peleas entrenamiento de novato a excepción de pocos personajes la habilidad común de los personajes generalmente atacan al enemigo frontal ataque individual ataque involucra ataque capital ok supongo que tengo que usar ajenos si algo ahí esto te enseñan un poquito más de estrategia el belulti se chinga toda su fila guau pega un buen de veces a este cuate ya vamos a acabar justo en tu clavo y ahí le digo que le mandan saludos como vemos prácticamente con este personaje si lo subimos subiendo nos vamos a pasar todo el capítulo 2 probablemente el 3 y el 4 ya que los personajes contra los que estamos peleando creo que son nivel 10 en el capítulo 3 van a llegar a 20 30 tal vez y en el 4 van a estar en nivel 40 entonces eso lo supongo va ahí pues les iré contando porque la verdad es que el juego si está como para para retomarlo y para jugarlo un poquito más a fondo no sé que opinen ustedes está bueno está bueno el juego pero bueno vamos a intentar nada más llegar a terminar el capítulo 2 ver si se desbloquea algún dungeon como de farmeo y ver cómo son estos dungeons de farmeo es que es increíble lo rápido que juntan los ultis y lo rápido que los pueden soltar llegamos a nivel 10 de cuenta seguramente si jugador nivel 10 con esto vamos a subir de VIP ya estamos VIP nivel 1 y recibimos un jugador más y bueno algunas otras cosas que nos dieron nos dieron obtención extra de efectivo al patrullar experiencia al patrullar e intentos gratis diarios en el torneo vamos a ver qué personaje nos sale otra vez el jet nice guy pero no suficiente como para subirlo vamos a terminar este capítulo contra jefe contra jefe vamos a ver si nos podemos one shotear al jefe no sé si se fijaron regresen la pelea y vean cuántos stacks de veneno le puse a ese monito si no lo hubiera pegado esa vez probablemente se hubiera muerto nada más de tantos stacks de veneno muy muy buen personaje no sé si tuve mucha suerte no sé qué tan bueno es este personaje pero hasta ahorita está rotísimo por lo menos un muy buen carry en todo este en este inicio de juego pero bueno ya se dieron una idea de de qué va el juego espero que les esté gustando o que les haya gustado tanto como a mí probablemente lo que queda de la tarde lo siga jugando está bastante entretenido y ya les contaré en los directos qué tal está si llegaron hasta aquí y les gustó comentenme qué les pareció qué es lo que les gustó qué no les gustó si ya lo jugaron si ya lo juegan qué tan pues pay to win está seguramente está pay to win todos los gachas idols son pay to win entonces este nada más pues comentenme su experiencia con el juego recuerden suscribirse recuerden darle like y nos vemos en el próximo video o en el próximo directo bye